ok hermano cerroso hermano dime me va a decir algo tengo ganas de llorar con alegría tranquilo que tranquilo que hay tanto su demonio cerroso ahí ya muy tranquilo el nombre de rechazo rechazo depresión 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 llamar el nombre de su demonio de depresión aunque depresión depresión estás ahí aunque depresión lo puede sustentar adentro de jugador que era depresión depresión todo el mundo de tu reino se fueron ya de tu reino lo de tu reino te acuerdas que te acuerdas que dije me traigo a grabar el demonio desde el indio que se agarró tu demonio de depresión todas están ahí no hay que dar ahí como cuantos quedan ok aunque depresión el demonio de indio se fue lo puedes sustentar adentro de jugador que es la verdad que se fue realmente se fue ok aunque depresión entonces tú tienes tus demonios ahí oh ok tú todavía tienes demonios ahí en tu reino que no se queden en ir correcto pero tú eres el jefe ahí no si eres jefe eres jefe o no eres jefe tú eres jefe de ellos porque hay clase de jefes tú que no te obedecen si eres jefe te obedecen si no eres jefe no te obedecen eres jefe o no eres jefe no eres jefe de ellos ok dime los nombres de ellos no eres no eres porque tú no eres jefe de ellos y tú tienes demonios en tu reino que te obedecen a ti o todos se fueron ya ok depresión ¿cuáles son los demonios que no se quieren ir? dime los nombres ¿cómo? ok ¿cuáles más? cuando cuando no ¿cómo? estrés estrés ansiedad ok sexo ¿cómo? sexo sexo ¿cuáles más? aquí ok vete a un lado habla Jesús habla un momentito Jesús Jesús atiende a tu hijo Jesús atiende a tu hijo ¿qué? ven atiéndolo hace un momento para que entre el hombre atiende a su hijo chíban do ac p Gracias.